Actualizar las líneas de investigación que están desarrollando en la región más de 50 investigadores. Este es uno de los objetivos principales de este segundo Worker Meeting sobre enfermedades raras. Un encuentro multidisciplinar que ha congregado a profesionales del ámbito de la sanidad y de la investigación y a representantes de asociaciones. Una de ellas es de genes. Murcia es una comunidad referente en la investigación y en las buenas prácticas en el abordaje de enfermedades raras. Y queremos también que este Worker Meeting permita ponerlo en común para toda la sociedad murciana. El acto se ha desarrollado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. Y es que estos profesionales están especialmente implicados con las enfermedades raras y con los medicamentos huérfanos. Estas patologías afectan sobre todo a pacientes de corta edad a los que hay que adaptar tanto la forma de administrar los medicamentos como la dosis, algo en lo que trabajan en las farmacias con la formulación magistral. Hay una serie de medicamentos que hay que adaptarlos precisamente porque tenga dificultad a la hora de la vía de administración. Entonces eso se puede hacer desde las oficinas de farmacia con la formulación magistral, tanto forma farmacéutica como dosis. Más de 85.000 murcianos conviven con enfermedades raras en la región. Para ellos, el futuro solo pasa por la investigación. En investigación biosanitaria en el terreno de enfermedades raras tenemos más de 150 estudios abiertos en este tema. Más de 50 investigadores que trabajan sobre el tema. Incluso hay dos grupos integrados en el CIBER de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Desde el gobierno regional apuestan por seguir impulsando la investigación como herramienta de progreso.